Hola mis amigos, hoy quiero presentarles lo que fue la participación del artista plástico Javier Peruachi, representando a la provincia de Imbabura, específicamente el bien de la ciudad de Ibarra. Aquí pues va a mostrar en su tema lo que es el hombre con la naturaleza, representando pues el varón al soldado Ibia, mientras que la mujer va a representar lo que es la naturaleza. Pues tiene 4 horas para plasmar pues esta obra de arte, desde las 2 de la tarde hasta las 6, debe estar ya todo listo. ¿Cuál es el tema? El tema es mitos y leyendas de la mazonía del Ecuador. ¿Pero todos tienen el mismo tema? Ese es el tema para todos. Y ahí cada artista pone su nombre de su obra. Por ejemplo, mi obra está representando al soldado Ibia. El soldado Ibia es un guerrero, dice que es un demonio de la selva. Entonces estamos haciendo la representación de un guerrero Ibia. Él es parte de la obra. ¿Eso es el demonio? No, es el demonio. Ella es la naturaleza. Ah, es la naturaleza. No, es el demonio. Allá mismo voy por donde. Allá mismo voy por donde. ¿Cómo están terminando? ¿A las 6? Eh, hasta las 6. Sí, sí. Toca ya presente a la obra. Pero ya... Toca hacer playa ahorita ya. No hay mucho tiempo. ¿Por qué están? ¿Por qué están? Desde las 2 y... 2 y media casi. 2 y media casi. 2 y media casi. O sea que de 4 van a tener 3 y media nomás. Sí, más o menos 3 horas. Si se vienen a preguntar más se va atrasada el pana. Claro. Él debe estar concentrado acá en su materia. Este es el caso que llegaban pues algunos turistas a hacer pues en este caso preguntas. Y esas preguntas interrumpían lo que es la labor en este caso del artista plástico. Porque el tiempo como él mismo dice es bastante corto para poder plasmar todo lo que él requiere. Más que todo él está trabajando en este caso con 2 cuerpos. Y necesita pues mucha concentración. Hablando del soldado Igua. El soldado Igua pues es un guerrero de la selva. Pues a él se le tiene pues el conocimiento de que tiene pues una mirada cual el águila. Pues también tiene una fuerza cual el tigre. Pero es ágil como una culebra. Pero también pues se desplaza pues como un camaleón. Esto es en cuanto al soldado Igua. En cuanto pues a la mujer ya ahora está avanzando con el tema de la chica. Y la chica en cambio representa lo que es la naturaleza. En donde el soldado Igua pues hace de usted o muestra todas sus habilidades. Este tema de los cuerpos pintados es un espacio abierto aquí en la Amazonía ecuatoriana. Cierto es que en otros lugares solo se lo realiza en hoteles o en lugares cerrados. Pero acá la cultura amazónica es hacerlo en los espacios abiertos. Por eso que ustedes pueden ver en las imágenes pues que hay niños aquí. Personas turistas nacionales extranjeros que llegan pues a disfrutar de este evento. Porque esto es un evento cultural. Acá el morbo queda pues a un lado. Acá es parte de la cultura. Porque este evento está basado en sus orígenes. Porque las personas en la Amazonía tienen la costumbre de pintarse el rostro. Por ejemplo la cultura quichua. Ellos usan el huito. Que es una sustancia negra. Un fruto que brota una sustancia negra. Y con esa sustancia negra ellos se pintan pues la cara. Se pintan el rostro. Específicamente cuando tienen eventos especiales. Cuando tienen fiestas. Digo usted Lua Oranis. En cambio usan el achonde también para pintarse el rostro. De allí viene pues el origen de los cuerpos pintados. Justamente acá en la parroquia Veracruz. De la provincia de Pastaza. En donde pues cada año se realiza este tipo de evento. Por las festividades del carnaval. En donde pues los artistas plásticos usan pues la piel. Tanto del hombre como de la mujer. Para mostrar digo usted sus habilidades. Y de esta manera año a año este evento ha ido creciendo. En esta oportunidad ya estamos hablando de el evento número 18. Que se está realizando pues en este año 2023. Que solamente un año pues no se realizó. Por el tema pues que estábamos atravesando una emergencia. Aquí en el país. Pues también es de digno de mencionar. Que es un trabajo bastante sacrificado. También para la modelo. O los modelos en este caso. Porque deben pasar de usted. Alrededor de cuatro horas allí. Más que todo. O lo vemos pues en un espacio bastante reducido. Pues pasar parado. Pasar en este caso sin ropa. A la intemperie. Pues el frío también muchas veces quiere consumir. Hasta el punto que la chica debe estarse moviendo un poco. Para poder entrar en este caso en calor. porque el estar de usted solamente con la pintura encima del cuerpo si produce un poco de frío cierto es que el clima pues acá en la amazonía nos ayuda un poco porque si estuviésemos digo usted en la región interandina fuese muy difícil poder realizar este tipo de eventos pero bueno hasta el momento ya van ya alrededor de tres horas es decir que ya se está entrando a la cuenta regresiva ya se está puliendo prácticamente los últimos detalles porque a las 6 de la tarde pues ya todos deben estar ya en el escenario donde es la concentración donde van a llegar cada uno de los artistas a mostrar en este caso pues su habilidad lo que ellos ponen en escena equipo es ya el maestro javier pero h ya está alistando ya los últimos detalles en cuanto al varón se refiere porque es el que tiene pues en este caso más trabajo la chica pues es un trabajo un poquito más más sencillo pero en cuanto al varón pues que representa al soldado iba después un poquito más complicado ahora pues ya vamos a entrar en escena pues y escuchemos cómo fue y a él puesto todos los elementos en escena javier pero sí y esta es la y la obra de el artista música por favor con música de la naturaleza pues los colombianos empiezan pues a hacer su fotografía mientras que el público observa este es un evento abierto donde hay mujeres hay niños, hay niños de brazos están pues aquí en este evento abierto al público esto es parte de la costumbre es parte de la cultura acá en la provincia de Pestazac en la Amazonía Ecuatoriana este es un evento propio de aquí de la provincia pues por eso es que es abierto todo público y aprovechan pues personas de diferentes partes del país y aún de países extranjeros que se encuentran pues acá en la Amazonía acudir a este evento donde acá no existe el morbo lo que acá existe es un evento cultural y como pueden ver ustedes en las imágenes pues llena pues está la plaza la oportunidad de todos los visitantes que aprovechan esta oportunidad para poder pues disfrutar de la habilidad que muestran pues los artistas plásticos en este evento esta es la presentación de el artista plástico Javier Peruachi que representa a la provincia de Imbabur pues puesto en escena todas sus habilidades donde el soldado vibra que representa el varón y la mujer que representa a Adriana y todas esas ya están pues terminando lo que es en este caso su historiografía para ustedes el aplauso mi nombre es Javier Peruachi tengo la ciudad de Ibarra de la provincia de Imbabur y en esta ocasión hemos hecho la caracterización de hoy el soldado libia el soldado libia dice que mira como el águila tiene la fuerza como el tibre y es ágil como la culebra y que la espesa niebla de la selva es como un camaleón y no deja las flores bonitas con ustedes y para ustedes muchas gracias gracias Javier Peruachi gracias mi me gracias de igual manera los modelos un aplauso para ellos por favor por favor venga Javier venga Javier venga hagan acuerdo de las fotografías porque me olvido por favor acoliten para la foto salude salude por favor acá atrás salude eso acoliten para la foto acoliten para la foto eso tanto de frente como de espaldas eso y levanten la mano levanten la mano para no sean turnos eso 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 muy bien respecto a que si no fueran profesional les digo les estaría pasado un nuevo momento como yo soy un profesional veo al frente siempre ahí está quiero saludar con la nueva concejal la futura nueva concejal del ratón pastaza Laura Pérez ingeniera Laura Pérez con nosotros gracias ingeniera a trabajar por favor por Veracruz muchas gracias Laura Pérez muy amable un aplauso por favor para las modelos y el gran artista plástico Gabriel Perugazi señores y señores segundo lugar por 600 dólares la entrega realiza mi amigo Rodrigo Sebastros venga don Rodrigo mi pala del alma mi padre venga don Rodrigo para que revise la entrega de los 600 dólares al segundo lugar y se trata de el artista Javier Perugazi que se inocula Javier Perugazi se lleva los 600 dólares de esta noche el aplauso para Javier que se inocula felicitarle por el honroso segundo lugar aquí en Veracruz la cuna de los cuerpos pintados que es el inicio de una gran ventrina que tenemos los ecuatorianos con el mundo felicitaciones y la figura honroso segundo lugar si llevaste hasta aquí es porque te gusto el video que espera dale me gusta y déjame aquí abajito tu comentario también lo puedes compartir y por qué no suscribirte para que te llegue toda la información que nosotros generamos hasta la próxima